Y con sentimiento para ti Las totalitaciones Las hermanas varias Sacan tus padecinas Y este corazón Tiene un bulboje que amante en el amor Todo lo que pasé Recuerdo creer en ti Ya no vuelvo a creer La parte en el amor Todo lo que pasé Ay por la hueva fue Te enamoré de ti Ay por la hueva fue Cuantos años perdí Ay por la hueva fue Buen celular te di Ay por la hueva fue Dime Me dices Y ya no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El día 25 de abril del 2015. Estamos apreciando como pasa la gente acá. De un extremo a otro extremo. ¡Alto! ¡Gracias! 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 Así chino, así Rube, rompelo cuero, rompelo cuero Rompelo cuero, 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 cuero Oye chino Y en la batería Oye monciano Rúmela Salud, salud Y ahora presentamos Las novia y novias del bueno cajamarquino Hermanas Ay, ay Hola Bienvenidos Chota Salud, salud ¿Cómo estamos, Chota? Feliz aniversario, segundo mi mes Chulanos Te amé, te amé con todo mi amor Pero te perdí por tu traición Ya te olvidé y vivo feliz Nunca olvidarás que primero fui yo Después de mí ¿Qué importa que tengas otro amor? Después de mí ¿Qué importa? Porque ahora estoy feliz Después de mí ¿Qué importa? Que tengas otro amor Después de mí ¿Qué importa? Porque yo ya te olvidé Y después de mí Díselo ¿Qué importa? ¿Qué importa? Puedes hacer lo que quieras ¿Y de lo vincen? Hermana Sayay y los triunfadores del Perú ¿Cómo lo querías tú? Te amé, te amé con todo mi amor Pero te perdí por tu traición Ya te olvidé y vivo feliz Nunca olvidarás Nunca olvidarás Que primero fui yo Después de mí ¿Qué importa? Que tengas otro amor Después de mí ¿Qué importa? Porque ahora estoy feliz Después de mí ¿Qué importa? Que tengas otro amor Después de mí ¿Qué importa? Porque yo ya te olvidé Después de mí ¿Qué importa? Que tengas otro amor Después de mí ¿Qué importa? Porque ahora estoy feliz Después de mí ¿Qué importa? Que tengas otro amor Después de mí ¿Qué importa? Porque yo ya te olvidé Y una mano Salí, besos, hitos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Ventacino, ventacino Ventacino, ventacino Ventacino Ventacino, ventacino ¡Eso! ¡Sí! Después de mí ¿Qué importa? Que tengas otro amor Después de mí ¿Qué importa? Porque ahora estoy feliz Después de mí No, 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 no El sol es el alma, el sol es el alma, el sol es el alma Te amé, como a nadie amado, te amé, pero tú me has engañado Yo luché, por tenerte a mi lado, yo luché, pero tú me has engañado Yo luché, por tenerte a mi lado, yo luché, pero tú me has engañado Malo, 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 me has engañado Quiero, 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 quiero olvidarte Malo, no se engañe a quien se ama, para todos los hombres malos ¿Y cómo se divierte mi amigo Segundo Nano? Esto Te amé, como a nadie amado Te amé, como a nadie amado, yo luché, por tenerte a mi lado Yo luché, como a nadie amado, yo luché, pero tú me has engañado Yo luché, como a nadie amado, yo luché, pero tú me has traicionado Malo, 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 me has engañado Quiero, 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 quiero olvidarte Te amé, como a nadie amado, yo luché, pero tú me has engañado Por tu amor Te amé, como a nadie amado, yo luché, yo luché, pero tú me has engañado Te amé, como a nadie amado, yo luché, pero tú me has engañado Te amé, como a nadie amado, yo luché, pero tú me has engañado Yo luché, como a nadie amado, yo luché, pero tú me has engañado Para Saúl, para toda la mancha. ¡Eso! ¡Arriba la gente, llame! ¡Buen besito, buen besito, buen besito! ¡Sumo el casín, sumo el casín, sumo el casín, sumo el casín! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos! ¡Eso, buen besito, buen besito! ¡Un lo mando, sin 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 lo ¡Suscríbete al canal!